Los migrantes centroamericanos que se concentran en los bajos del Puente Avenida 1 de Coatzacoalcos viajan desprotegidos contra el COVID-19. No tienen acceso a cubrebocas, por lo que el riesgo de contagio se incrementa al no utilizar esta herramienta de prevención de la propagación. En días pasados, la Pastoral de Movilidad Humana de la diócesis de Coatzacoalcos confirmó el aumento en el flujo migratorio en la ciudad. Ante esto, solicitó a las autoridades civiles prestar atención a los desplazados, pues se movilizan sin protección, afirmó el sacerdote Joel Ireta Munguía. Y sí, efectivamente, los migrantes vienen desprotegidos en todos los sentidos. Ahorita no traen ellos ni cubrebocas, ¿no? Entonces, ojalá y a ver, las autoridades civiles, las autoridades del gobierno pudieran hacer algo por ellos, este, para que se les ayude y se les asista. Así que los invito a todos a unirse, a hacer la caridad con esos hermanos que vienen en esta situación de vulnerabilidad. En la noche aumenta la presencia de los migrantes que se concentran y aglomeran a un costado de las vías del tren, sin que alguien les indique qué medidas tomar. Aunque algunos como Samuel saben que el cubrebocas es algo que deben utilizar para mitigar el contagio. Sí, sí, pues más que todo la seguridad primero, o sea, la salud. Hay que, no solo porque seamos inmigrantes tampoco tenemos que sobrepasarnos las medidas de seguridad, porque venimos en ese camino y no sabemos qué nos puede pasar ahí por la enfermedad o por cualquier otra cosa. Entonces es muy importante que siempre usar el cubrebocas y tener las medidas de seguridad que recomienda salud. La Organización a Nivel Mundial Médicos Sin Fronteras ha llegado en los últimos días a asistir a los migrantes que padecen una enfermedad respiratoria y les otorgan un cubrebocas. Bueno, la aglomeración de gente que más dice las medidas de seguridad, pues muchas veces no se cumplen porque ya ves, incluso veníamos más de 800 personas y así mucha aglomeración. Además, los orientan sobre la ruta más segura para viajar por territorio mexicano, incluso a quienes ya quieren regresar a su país de origen. Compartía con mi compañero que él quiere regresar a casa, pero se han oído rumores de los mismos muchachos que andan aquí de que la migración los está agarrando y les dan un papel. Pero ya ellos me estaban comentando que ya se abrieron las fronteras y que probablemente ya están retornando normalmente como lo han estado haciendo en otros tiempos antes de la pandemia. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.